Hay uno más que tengo sobre la América Después de la derrota contra Real Madrid Que obviamente escaló mucho en el ánimo de la colonia americanista La verdad, triste momento y todo Los jugadores algunos de la América Vía redes sociales Subieron fotografías con Protagonistas del oponente Ahí tiene a Hugo González con Zidane Y tiene a Cristiano Ronaldo con... ¿Cómo se llama? Álvarez Edson Álvarez Edson Álvarez Ahí lo tiene Dichas fotografías Fueron borradas de las cuentas De Instagram De parte de los jugadores Porque la directiva los regañó De mal gusto De mal gusto No, pero no es mal gusto Bueno, después entramos en detalle Te debieron guardar unos dos meses Eso bien la directiva Sí, sí, exactamente, claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video